Los estudios de Azteca TV en México volvieron a ser escenario de una pelea a puertas cerradas y esta vez la atracción máxima era Berchel, el campeón ligero junior del Consejo Mundial de Boxeo, un hombre de pegada poderosa, de grandes recursos técnicos, y frente a él la víctima tenía que ser, y lo fue, Eleazar Valenzuela. Valenzuela, que pese a la derrota, realmente lució valentía al por mayor. Esta pelea fue precedida por la de un muchacho llamado Omar el Pollo Aguilar. Recuerden el nombre, el Pollo Aguilar, un mexicano que ya tenía un título, el de plata juvenil del Consejo, y que enfrentó a un veterano que tuvo también algunos títulos regionales hace unos años, Dante Jordan. El Pollo Aguilar liquidó el pleito en 55 segundos. Realmente fue una tromba de lanzar golpes desde todos los ángulos y desperdiciar muy poco, hasta que el referente, quizás un poquito apresurado, paró la pelea. Es decir, no llegamos ni a un minuto de combate. Podríamos decir que Dante Jordan quizás tenía cuerda para un poco más, pero al final hubiera sido de cualquier manera por la vía rápida. Y en eso, les decíamos, se destaca y en forma el Pollo Aguilar. Con el triunfo de anoche, ya lleva el récord de 18 victorias con 17 nocautas. A seguirlo de cerca, porque si este muchacho continúa progresando, como se espera, puede ser una de las grandes figuras del futuro. Pero, vayamos de vuelta a la de fondo. Como era de suponer, era para definirla más como una glorificada, yo diría, sesión de sparrings que una pelea. Porque la equivalencia se fue por la ventana, como está sucediendo últimamente, en varias de estas peleas a puertas cerradas. Es comprensible, como lo hemos dicho varias veces, que la economía de las peleas no da para grandes combates cuando no hay público, no hay taquilla. Pero a veces se exagera. Y aquí, en los papeles, Valenzuela no tenía chance. Y en la realidad, tampoco la tuvo. Entonces, es una de esas peleas que a uno le deja con un sabor agridulce. Por un lado, ver a un boxeador espectacular, como Berchel, usar todas sus herramientas. Y las usó. Lo vimos. El primer round hasta tiró a su rival cuando ya estaba por finalizar esos primeros tres minutos. Le dio aire en el segundo, en el tercero, lo mantuvo, lo golpeó, se dejó pegar un poco sabiendo que la potencia del rival no era como para temer algo serio. Pegó arriba, pegó abajo, esquivó, las hizo todas. Según las demás, demostró todo su arsenal, lo que ustedes quisieran lo dio. Jabs, Aperal, directos, ganchos y combinaciones de golpes, todo el repertorio. Y encima del tercer round incluyó dos golpes bajos que le dolieron al rival. En fin, cuando llegó el sexto round decidió por fin que era el momento de terminar la pelea a su juicio y luego de siete golpes poderosos consecutivos a la cabeza del rival, con mucha sensatez, el referente dijo bueno ya hicimos bastante, se acabó, no cao técnico en el sexto round. Bueno, hay dos cosas también para considerar, Berchel evidentemente es el hombre más poderoso en esta categoría, pero en esta pelea que yo sigo considerando pelea, entrenamiento y entre comillas, Berchel subió de categoría, pelearon en 135 libras. Y esto acerca mucho los comentarios de los últimos tiempos, que sería verlo, un pegador como Berchel contra un pegador como Gervonta Davis o alguno por el estilo. Creo que sí que Berchel tiene futuro en la 135, pero creo también que lo más sensato es que se quedara en la de 130, que se hiciera la tan esperada pelea contra Oscar Valdés, y Valdés ha mejorado muchísimo desde que está bajo la dirección técnica de Eddie Reynoso. No sabemos hasta qué medida Valdés puede realmente cruzarse y salir victorioso frente a un hombre de la categoría de Berchel. Creo que Berchel sigue siendo la figura dominante, pero nos gustaría ver a Berchel unificando categorías. Y creo que les puede ganar a todos, a Yabel Herring, de la Organización Mundial de Boxeo, a Leo Santa Cruz, que está con el título de la Asociación Mundial, y a Yoyo Díaz, que tiene el de la Federación Internacional. Ojalá que intente por ese camino unificar y después sí, tratar de subir de categoría y seguir acumulando ciclos. Por ahora, Miguel Berchel, con casi 90% de peleas ganadas por el CAO, es la figura del momento entre los livianos juniors, y es una de las figuras relevantes en general cuando hablamos de buen boxeador, kilo por kilo, o libra por libra, como lo quieran llamar. Queramos entonces lo que siempre venimos diciendo desde que se reanudó el boxeo. Queremos que las peleas de acá en adelante tengan un poco más de equivalencia, porque de todas las que hemos visto hasta ahora, creo que un par de ellas se salvan, y las demás realmente poco tuvieron que ver con el boxeo de primera línea. Así que, a esperar y a esperarlo mejor.